Como cada día llegó el momento de la información así que te doy la bienvenida a estas noticias en 100 segundos con todo lo que tenés que saber. Polémica en Río Cuarto, una escuela le hizo un test de alcoholemia a sus alumnos tras el UPD. Algunos tenían hasta un gramo por litro de sangre. Los análisis los hizo la municipalidad tras un pedido de la institución educativa. De 59 alumnos, 12 tenían alto nivel de alcohol en sangre. La máxima autoridad del colegio pidió tratar la problemática del alcohol en los jóvenes como un tema de agenda en todas las instituciones educativas, a la vez que afirmó que hay mucho desprecio por el cuerpo y la vida del otro. El insólito error de Mario Ishii pidió un minuto de silencio para los caídos en Croacia. El intendente de José C. Paz intentó hacer un homenaje a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania pero se equivocó de país. El insólito error tuvo una rápida repercusión en las redes sociales. Definitivamente viven en otro mundo, escribió en Twitter Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón. Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Así que por favor un minuto de silencio. Y llegamos, algunos un poco más cansados, otros con más energía. De a poco al final de esta semana, para este viernes se espera una máxima de 28 grados y la posibilidad de tormentas aisladas a partir de la tarde. Guerra Rusia-Ucrania. El gobierno de Putin denuncia que Ucrania trabaja en la fabricación de una bomba atómica. Ucrania conservó el potencial técnico para crear armas nucleares, precisó el jefe del servicio de espionaje exterior ruso. Por otro lado, el gobierno ordenó cerrar la embajada argentina en Kiev y evacúan a todo el personal. Así lo dispuso el canciller Santiago Cafiero, quien dijo que habrá consulados móviles en las fronteras con Ucrania. Hasta acá llegamos hoy con noticias en 100 segundos. Como siempre, un placer poder informarnos de esta manera. Mientras tanto, podés visitar nuestra web, la100.com.ar, con los mejores contenidos para vos. Volvemos mañana. Gracias.